Música Ya era hora de comprarnos nuevas cartas para mi mazo Ahora solo tendré que probarlas Hey, tú L.I. El aspecto edgy y demás mierda Yare, Yare ¿Qué quieres? Por tu vestimenta puedo comprobar que eres un duelista a kilómetros de distancia Así que, ¿por qué no tenemos un duelo? Tú y yo ¿Qué quieres decir? ¿Me estás retando? Por supuesto, incluso te dejaré dar el primer movimiento Solo déjame abajo unas cartas ¡Stop, Placherum! ¿Pero dónde estar? ¡Ahhh! 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 ¡Yotaro! Compré esas cartas de Yu-Gi-Oh! Y pensaba que te... ¡Oh my God! ¡Yotaro! ¿Pero qué hiciste? Lo que pasa es que me rotó un duelo, Gigi ¡Pero el duelo era de cartas, animal! En verdad, lo siento por lo que pasó con mi nieto Tiene esta carta Dígame bien ese parte de Joseph Joestar El Speedwagon Foundation te va a pagar todos sus gastos médicos En serio, lo siento mucho ¡Vámonos, Chotaro! Para que ya no causen más problemas ¡Pero Gigi! ¡Nos vamos! Te dije, Chotaro ¡Ya le ! ¡Ya le ! A A A ¡Gracias!